No, sabes lo que vas a hacer, ¿eh? Me has sentido a la posta para ver nosotros ¿Eh? ¿Quién se ha unido? Se han unido ellos Mira, me agregan, soy popular Son Franchute Creo Franchute ¿Soy host? ¿Entonces no es host? Sí No, tío RANDOM, RANDOM RANDOM Yo como que vivo al lado, ¿sabes? Carreco Ya me da suerte que los otros Tengo mala conexión ¿Quién es yo? Giz? VLOCKS VOLTA 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 No es más, tío Está ahí, tío Que se puede poder VOLTA 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 No, Paco, dos antes, Paco, dos antes, dos antes, Paco Ya, vamos a ver el dejenéis así, eh, o sea, está saliendo ¿Qué he hecho yo? ¿Hecho algo yo? Sí, Carlos ¿Cómo el dejen? No, 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 es que no 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 es un jugador Me vas a soltar a hacer el fero, me voy a decir que no es ¡Jajaja! A ver si yo tengo el sí Apuntale, apuntale ¿Qué has hecho, hermano? ¿En qué entero? No he disparado, tío Vale, ahora Hijo de... Vale, ya me han matado Muy bien, Paco Muy bien, Paco ¿Lul? Otro, otro fuera ¡Lul, brillante! ¡Ah, brillante! ¿Lul, ese dónde está? No, 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 no ¿Pero qué canta ahora, coño? ¡Vamos, Garth! ¡Cortos! 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 ¡Qué tal más que ganas! ¡No! ¡Tenía que habia saltado! ¡Encima del barri! Cuidado la tray ¿Qué es como? ¿Dónde coño están estos? Mira ese está cercao ¿Dónde fue de ti? ¿Dónde va? ¡Vime! ¿Dónde está? Tío, ahora manco con puntura estable ¡Claro tío! ¡A dónde va! ¡¿Lo siento así, tonto?! ¡Así divirtió que sea! ¡Anda! ¡Que te vieron por detrás! ¡Buscar! ¡Alterrón! ¡Vamos a tener un cuello tan largo y ya está! ¡Ah! ¡Cabrido! ¡Ah! ¡Noob down! Hola ¡Buenas tardes! ¿Quién es el alma satánica aquí? ¡Ya hay un finier de la test! ¡Ya hay un señor! ¡Gracias, bigboy! ¡Feliz! ¡Porra de ahí! ¡No estábamos de ahí! ¡Hombre, tío! ¡Hay un Jist! ¡Oh! ¡Es mataron! ¡Cáete! 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 ¡El poder está fuerte! Húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Te agades les da la tibia Uh, uh, uh! El tiempo, ¿qué?! Pilla No mames, wey! ¡No mames! ¡Camar por tus días de fiesta! No, tío Oye, ¿qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Quieres que te eche de la cárcel? Que estilo un mapa 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 Siguiente Descanso Puto rumano Yo soy rumano No te metes con mi raza No te metes con mi raza ¡Cauliiii! Me voy a caer Ahora se le corta la cuarta Aficio 5 de fecho tal cartón Sí, claro No f*** you today big boy No me voy a caer ¿Las digo quién? Y estoy vivo tío Yo Yo Si estoy vivo tío Yo Se lo tengo Soy un protio Voy Voy I'm him No sé qué hacerle, tío Ufff Falden Un, fucky No, un día No puedo Tío, bajate los gráficos, coño Qué va, hombre, he jugado full screen Todo el rollo este Brava el cartón, brava el cartón Vamos a grabar el cartón Amar rey me rey Está grabado, güey No puedo decir que hubiera pecado No puedo decir que hubiera pecado No, 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 no puedes Falta aquí Chante, tamo No Sí, güey Ya estamos 800, güey Puto cuando te subes, te empalas y te caes ¡No! Puto, el vaso No mames güey ¡Ya, tío! ¡Que sí! ¿Qué ha hecho? Tío, no sé... Si va a subirlo y se ha caído sin querer Ya se verá, ya se verá Si muero ahora, me voy a jugar a Wii Vale Me agregas al Mario Kart ¡Mario Kart! ¡Pero está guapo, yo me tengo! Suscríbete Yo voy con Mario ¡Tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Qué malo soy! ¡Pablo! ¡Pablo, enciende la Wii! ¡Pablo! ¡Viva la Wii! ¡Viva el Paco! ¡Viva el Paco que sí le gusta! ¡Mario, no ve lo mismo! ¿Has atacado vos? ¡Ya, no lo sé! no es posible jamón jajaja casi se cae, casi se cae el jaco jajaja 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 no viene a nadie, tío, no viene a nadie más nooo, no lo hago al jato bueno, todo lo veo campeón no viene, no tiene no tiene guys aquí, nos pasa, eres tú stupida jajaja 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 jajajaja la verdad emerging jajajaja warum pasando el İşteo jajajaja en serio esto es no lo que fuck puch el el trabajo de la que no se han dado el 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 actividad al verano por eso en un momento por favor el fin el fin por qué ¿Qué? ¿Qué coño? Se cae atrás de la papelera Se está mal porque no puedo mover la voz Se está malo esto ¿Por qué? Me voy a dejar hacer el machuco, tío ¿Estás mal? No... Gana la ronda, tío, si subimos Jimmy, favor Se ha quedado en la figura Se está bajando Se ha quedado en la fe, tío Aprovecha a mi All right Tris, piso ¿Se ha conectado Guybot? Adiós son puertas ¡Mátalo! ¿No quieres quitar aquí? Esto es el chip no scol it's called it's called it's called it's called it's called HB Sufide 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 Nice Thank you Sufide Destruyan el objetivo ¿Qué clase me pongo, tío? Es que, si un malo contra la casa UBA UBA en línea Marquete enemigo de ayuda en camino Oh, NBA Oh 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 No, no, no Se llama guayante Lol Que no tan feliz Hombre, tu es reparsa todo Me da como campeo No como campeo, ni niña Voy a cambiar de cámara para verte Listo y todos igual, ¿no? La región es una planta No Es una torreta Es una torreta Tengo, sal 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 Mmm 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 ¿Tú suicidados tú no se la ves? No, no, no Es chido, tío ¿Eh? ¡Tu puta madre! ¿Que chido? Es que yo este... ...sía en 걸 No, no, no No, no, leishen, tío Que se jodan Que son unos macos de mierda Qué te hará lo mejor stärk L...... Lません leur dice Suicidado Síesterol Aaaaaaaah ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Pero caiste, tío! ¡Dixit! ¡No! ¡Que malo, tío! ¡No te lo ha hecho, tío! Es que, tío ¡Dame un... un ocuñero que te haya hecho! ¡Dame! ¡No! ¡Ahhh! ¡Uhh, tío! ¡Buaah! ¡Pero, ¿hacemos otra o qué? ¡Jajaja! ¡No puede suceder! ¡Esta la, esta! ¡Esta la va a subir! ¡Esta la va a subir! ¡Que me da igual! 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 ¡Hasta la va a subir! ¡Que me da igual! Ah, tengo una gran idea